Yo nunca pensé que iba a estar así Empiezo de cero gracias a ti Por fin lo tengo claro y no voy a repetir Mis errores entonces, ¿por qué estás aquí? Nunca olvidaré el dolor que por amor por ti sufrí A pesar de todo yo nunca te conocí Ni estuviste satisfecho ni con todo lo que di Prefiero ahora estar sola Y tú, y tú ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Si no me guardaré Nunca te gustó Tú, ¿quién te crees? Tú, ¿quién te crees? No me imaginaste sin ti feliz Pues yo te juro que me gusta estar así Sin nadie que me viene, ¿quién me va a abandonar? ¿Cómo es que crees que de nuevo te podré amar? No te escucho, pero si quieres sigue hablando y vete andando Hasta que estés lejos, muy lejos de mí Por más que quieras ya no te pertenece a ti Mi corazón Y tú, ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Si no me guardaré Nunca te gustó Tú, ¿quién te crees amor? Tú, ¿quién te crees amor? Me pides que te diera una señal Una mirada, algo en que esperar Siempre sufrieste de demasiada vanidad No mereces nada de mí ¿Qué más da? Y de ser lo que quiero no fuiste y no serás capaz Ni de estar enamorado de alguien de verdad Es demasiado, te he olvidado y así será Así será Y tú Y tú ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Quiero dejar de ti Nunca te gustó Tú, ¿quién te crees? Tú, ¿quién te crees amor? Y tú Tú, ¿quién te crees? Si no me guardaré Tú, ¿quién te crees amor?